... Seguimos en ABC Rural y continuamos en el primer foro para el futuro de la agricultura organizado por Singenta. Ernesto Ambrosetti, jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, panelista del foro, puso más el foco en la Argentina y se refirió a la situación nacional de cara a los drásticos cambios. Ernesto Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural Argentina, resaltó que podríamos estar exportando mil millones de toneladas de carne si hubiéramos crecido al ritmo que teníamos en 2006. Sin embargo, este año apenas llegaremos a las 320 mil toneladas. Diría que mi visión es un gran desafío, ¿no? El gran desafío es producir más alimentos y al mismo tiempo energía renovable para un mundo que está demandando de forma importante y que está creciendo y recuperándose de la crisis que atravesamos hace poquito. Con lo cual, hoy tenemos la disponibilidad aproximadamente de 0... Hoy en 1950 teníamos más de media hectárea por persona disponible para producir alimentos y energía renovable. Ahora tenemos 0,36 y en el 2025 vamos a estar en 0,17 hectáreas por persona. Esto quiere decir que solamente un cuarto de cancha de fútbol vamos a tener disponible para producir alimentos para cada persona. Y esto demanda una inversión importante, una mejora en la eficiencia productiva, una incorporación de tecnología y biotecnología muy importante para aumentar la cantidad de trigo, la cantidad de maíz, la cantidad de carne que producimos por hectárea y lograr así abastecer a un mundo que va a crecer a un ritmo muy importante de población y también en poder adquisitivo y donde tenemos que invertir fuertemente y mejorar la eficiencia productiva para poder alcanzar esos desafíos y esos objetivos que tiene la Argentina. Lo que nos falta a los productores argentinos que hemos demostrado durante muchos años que venimos haciendo campañas récord, aumento de productividad importantísima veníamos en estos últimos 10 años en carne. En todas las economías regionales te iría con récord de producción hasta la fuerte intervención que llevó adelante el gobierno nacional en los mercados de la carne, en los mercados del trigo, en los mercados del maíz y en otros mercados como el azúcar, algodón y otros más donde se intervino, se distorsionaron los mercados, se perdieron, se trabaron las exportaciones y todo esto obviamente disensitivó al productor. En vez de incentivar la inversión, le sacó voluntad de invertir y esto es lo que está afectando el aumento de productividad que nosotros esperamos que nos está dando. Vos fíjate que en el 2010 la Argentina tendría que estar produciendo más de 100 millones de toneladas de granos, debería estar exportando cerca de un millón de toneladas de carne y hoy estamos produciendo para abajo las 100 millones de toneladas de granos y estamos exportando 320.000 toneladas de carne que ni siquiera es el 50% de lo que llegamos a aportar en la década del 90. ¿Esto qué quiere decir? Que las políticas del gobierno han afectado fuertemente la inversión, han también disminuido la productividad y mientras no haya certidumbre y previsibilidad y seguridad jurídica, difícilmente no solo el productor argentino, sino otros sectores de la economía inviertan en el país como deben hacerlo para aumentar la productividad. Es la única forma a través de la inversión, te cuento, que es para bajar los precios y para tener precios más accesibles para la mesa de los argentinos. Vos cuando mirás la evolución de las medidas que hizo el gobierno nacional en el trigo, lo único que hizo es aumentar la brecha entre el precio que recibe el productor y el precio que paga el consumidor. Hoy en la Argentina el pan se encuentra alrededor de los 8 o 9 pesos cuando el gobierno dice que se encuentra a 2 pesos con 50. Bueno, evidentemente la realidad está llevando cuenta el gobierno. Hoy tenemos precios en la ganadería atractivos para el productor, te diría que precios que en la historia de la Argentina habían tenido los productores agropecuarios, pero consecuencia no del mercado, sino consecuencia de la destrucción estructural que se hizo en la ganadería, donde muchos productores tuvieron que cerrar sus campos, especialmente los criadores, donde perdimos 10 millones de cabezas y evidentemente la falta de inversión en estos años ante la incertidumbre de poder vender o no los novillos o poder exportarlos, ha destruido y bajado la productividad. Y esto quiere decir que este año con menor productividad, que nos están faltando terneros también por la seca, tenemos una producción de carne que ha caído en un 18%, evidentemente aumentan los precios al consumidor, justamente lo contrario a lo que dice el gobierno que quería hacer. Así que todos estos efectos lo que están demostrando es que la política del gobierno ha fracasado en sus intentos por mantener precios bajos. El mundo va a tener crecimiento poblacional, con lo cual va a necesitar volumen, y al mismo tiempo tiene mejora de poder adquisitivo, y eso es diferenciar. Cuando vos tenés la posibilidad de participar en un nicho de alto valor, no hay que desaprovecharla, pero al mismo tiempo hay que tratar de proveer a otros mercados el producto que necesita. Así que la Argentina siempre tuvo la posibilidad de proveer al mundo de mucha carne y de alto valor y con diferenciación de calidad, así que eso es lo que tenemos que hacer, seguir aprovechando esas oportunidades que nos da el mundo, ya que en los próximos años va a aumentar fuertemente la demanda de carne. ¡Gracias!